Las nuevas tecnologías son parte de la nueva pedagogía. Si eres un profesional de la educación interesado en la tecnología educativa, el ILSE, a través de su Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa, te invita a cursar el Diplomado a Distancia Educadores del Siglo XXI. Desarrolla competencias y habilidades para reconocer, diseñar e implementar estrategias y ambientes de aprendizaje que favorezcan nuevas formas de convivir y vivir en la sociedad actual, promoviendo el uso de la tecnología, la comunicación y el trabajo colaborativo. Duración 120 horas Informes al teléfono 5002-4700, extensiones 1216 y 1350, en el correo electrónico info.sae.ilse.edu.mx, en la página es sae.ilseinternacional.org y en las redes sociales. ILSE, el conocimiento nos transforma.